Y fuerte, el sabor musical, fantasía Y vamos a bailar, con la cervecita Dos, dos, dos Para todos los cerveceros de Chile Estoy acalorado, es una noche caliente Aquí en el baile hay mucha, mucha gente Estoy con mis amigos, sentados en mi mesa Está muy vacía, hace falta cerveza Esa morenita a mí me está mirando Una miradita y me voy animando La muñequita parece una estrella Yo estoy conmigo y yo me voy con ella Cervecita, cervecita Compañera de mis noches 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 Y nuevamente, señor cantinero Traiga más cervezas Esta noche Nos volvamos a borrachar Y vamos a bailar Nuevamente con la tonta Fantasía Mueve tu cintura Mueve tus caderas ¡Eso es rico! Suavecito, mami ¡Opa! Eres tonta No juegues al amor No juegues con mi corazón Eres tonta No juegues al amor No juegues a decir que no Eres tonta No juegues al amor No juegues con mi corazón Eres tonta No juegues al amor No juegues a decir que no Me miras y ya no aguanto Que digas que no Sé que tú lo quieres tanto Tanto como yo Son caprichos tus miradas Son caprichos tus palabras Son solo caprichos de tu corazón Eres tonta No juegues al amor No juegues con mi corazón Eres tonta No juegues al amor No juegues a decir que no Eres tonta No juegues al amor No juegues con mi corazón Eres tonta No juegues al amor No juegues a decir que no Así es, te regalo la rosa Para que salgas a bailar conmigo esta cumbia Otro grupo, fantasía Mi bonita y mi amor ¡Eso! ¡Está bien rico! Con la palma, la palma, la palma se ría ¡Falma se ría! Te regalo una rosa como prueba de amor Solo quiero pedirte que me digas que sí Quisiera enamorarte, llamarme de valor Y poder conquistarte y conseguir tu amor Muchachita ven a mí Vamos a caminar A la luz de la luna Y así con el que yo amo Eso es, muchachita ven a mí Vamos a bailar Y siempre vamos a caminar A la luz de la luna Tómame las manos ¿Cómo estás temblando? Por tu amor Mírame a los ojos ¿Cómo estás brillando? Por tu amor Mírame a los ojos ¿Cómo estás temblando? Por tu amor Mírame a los ojos ¿Cómo estás brillando? En el querido país Chile Así, nuevamente Fantasía para que bailes ¡Rico! ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Oy, oy, 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 oy! Chiquita, mi linda muchachita No sabes cómo deseo volverte a besar Estás caldita, mi linda muchachita Tus labios rojos y tu cintura al caminar Moviendo tu cinturita Mirándome de a poquito mi forma de cantar Moviendo tu cinturita Mirándome de a poquito mi forma de cantar ¡Eso es! ¡Así! ¡Baila, mi linda chiquita! ¡Cómo haces tú, mi amor! Me gusta verte bailar, linda chiquita Como lo hacías conmigo aquella vez Cuando yo te besaba en la boquita Cuando tú me decías No quiero estar solita Amor, abrázame Cuando tú me decías No quiero estar solita Amor, abrázame Y sigue la fiesta Sigue la cintura Con las palmas arriba 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 Ey, 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 ey Y vuelve El sabor musical En tu grupo Fantasía Si vamos arriba Mejor que nunca Ey, ey Para bailar contigo, mi amor Ey, ey, ey Un sentimiento, mami No llames amor A tu hipocresía No llames amor A tu hipocresía Después de traicionarme Me juraste amor Yo no soy juguete Tengo corazón No llames amor A tu hipocresía No llames amor A tu hipocresía Cuando te marchaste No pude dormir Muy triste Lloraba En mi habitación Ey, ey, ey Ey, ey, ey Desde la cuarta región Provincia de Temabí Chile Vuelve El estilo musical Cien por ciento Para bailar Eso Fantasía Claro Dije Rico pues Puyelo Vamos, vamos Vuelve 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 Siempre yo pensé Que me querías Que tu corazón solo era para mí Sin embargo tú me engañaste Mujer, ¿por qué siempre mentiste? Siempre yo pensé que me querías Que tu corazón solo era para mí Sin embargo tú me engañaste Mujer, ¿por qué tú me mentiste? Eso es, ¿por qué tú me mentiste mujer? Traicionera Vamos, vamos así, rico pues Música Una muchachita que se hace la difícil Me hace sufrir y me hace llorar Me hizo perder la cabeza Una muchachita de los labios rojos Me hace sufrir y me hace llorar Me hizo perder la cabeza Por ella, yo me emborracho Por ella, sigo tomando Por ella, rompí mis penas Por ella, por mi botella Por ella, me corto la cena Por ella, por mi zapatita Por ella Por ella, por ella Solo por ella Muchas gracias Te lo dice Fantasía Y nos vamos Pero volveremos Música 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 ¡Gracias!